¿Qué se puede hacer de balance de esta antiderrota favorable para la orientación marítima? Bueno, el balance es que hay que felicitarlos. Ha habido un equipo que ha sido inmensamente superior a nosotros en todos los aspectos del juego. Bueno, nosotros sí es cierto que desde el principio no fuimos los que solemos ser habitualmente. Llegábamos siempre tarde a la presión, no tuvimos continuidad, le dejamos jugar con muchísima facilidad. Hay un dato que en la primera parte solo hacemos cuatro faltas cuando un equipo que nos estaba pasando por encima. Es cierto que el primer gol es un gol que te marca mucho el partido porque además te hace mucho daño a nivel psicológico. Es un gol que viene con una concatenación de errores desde arriba y finaliza con una jugada desgraciada. Pero yo creo que es el día para no poner excusas y para decir que un equipo ha sido muy superior a nosotros. ¿Te has quejado en el banquillo de que tu equipo, conociéndote, caminando en el terreno de juego? Sí, vamos a ver. Yo creo que esta derrota nos tiene que enseñar a todos. Bueno, el máximo responsable de la derrota soy yo, eso es evidente, soy el máximo responsable de la derrota, pero yo no estoy de acuerdo con la actuación de los futbolistas hoy porque, mira, a mí se me podrá achacar de que el equipo juega peor, que juega mejor, pero mis equipos siempre han defendido el escudo de la mejor manera posible, han trabajado, han corrido, han peleado. No ha sido así, nos han ganado de todo. Nos han ganado duelos, nos han ganado balones divididos, no hemos llegado nunca a la presión, todo lo trabajado no se llevó a cabo, pero bueno, todos tenemos un mal día y vuelvo a repetir que el máximo y único responsable de la derrota soy yo, pero ellos tienen que aprender de quién les está entrenando y quién les está entrenando no les exige que den 40 toques a la pelota seguida, seguidos, perdón. Les exige que defiendan un escudo, que trabajen, que corran, que peleen, que salten, que luchen y eso no se ha hecho. ¿Qué tal te pareció la orientación marítima de su equipo? Me pareció un muy buen equipo, me pareció un equipo muy bien trabajado, con muy buenos futbolistas y también se ha enfrentado a un equipo que le ha dado muchísimas facilidades. Yo no le resto ni un ápice de mérito porque nos han pasado por encima, porque creo que si hubiesen apretado en la segunda parte nos meten 10, no tenemos excusa de ningún tipo. Creo que el repaso táctico que me ha dado el entrenador a mí, si es el máximo responsable, es muy grande, pero nosotros le hemos ayudado en demasía a ellos también. Nosotros en ningún momento le hemos cortado el juego, en ningún momento hemos presionado bien, en ningún momento hemos potenciado lo que habíamos trabajado durante la semana, que era trabajarle mucho dos contra uno por fuera. Al final, futbolistas con tanta calidad como los que tienen ellos, ayudados de un equipo que en ningún momento te pone en apuro, pues claro, es el cóctel perfecto para meterte 6. Un partido muy deportivo, ¿no? Sí, sí, yo creo que no tiene por qué ser de otra manera. Ha sido un rival superior en todos los aspectos del juego y no tienes por qué ir perdiendo 0-5 y ponerte a dar patadas, ni muchísimo menos. Hombre, lo que sí me extraña, muchísimas veces, es que les hemos dejado correr cada vez que ellos querían. O sea, vamos a ver, así no se puede competir cada vez que ellos intentaban sacarnos una contra, sabíamos que no debíamos dejarlos correr. Se han metido por la puerta para dentro todas las veces que han querido, ¿no? Entonces, significa que nosotros no hemos estado a la altura. Repito que yo siempre soy el responsable de la derrota o el único responsable de la derrota, pero es que los jugadores tienen también que pensar que sin esfuerzo no van a jugar. Me da igual quiénes sean o quiénes no sean, pero a los partidos hay que entrar de otra manera. De todas maneras, a lo mejor, esto puede ser un punto de inflexión, porque habían hablado demasiado bien de nosotros y solo teníamos 5 puntos, ¿no? Esperemos que, bueno, que todos aprendamos de esto y podamos ser más competitivos en el próximo partido. Te hablo de deportividad porque has perdido, has encajado bastante bien, el equipo también ha encajado bastante bien la amplia derrota por lo sucedido en las primeras jornadas que han achacado al Puerto Cruz como un equipo de malos modos. Bueno, yo creo que quien dice eso es gente ventajista, ¿no? Nosotros condenamos en todo momento cuando el aficionado del Puerto Cruz saltó aquí a la grada. Lo hemos condenado, igual que hemos condenado cuando saltaron 10 del Sobradillo el otro día y ninguno del Puerto Cruz. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Es una, perdonando la palabra, es una gilipollía, es todo lo que suelen decir en torno a mi persona. No sé, mira, yo hago mi trabajo, hoy me han metido 6, estoy jodido, le he dado la mano a todos los compañeros de la orientación marítima, han sido superiores y aquí no ha habido ni una patada ni un futbolista lesionado. Entonces, hay algunas personas que deberían de callarse un poco y de dejarse decir tanta tontería porque no le hace bien al fútbol. Bueno, ¿para la semana esta próxima, una semana complicada psicológicamente o cómo se puede arreglar este tema? Bueno, al final no dejan de ser más que 3 puntos perdidos, sí, hemos perdido 0-6, muy doloroso. Es un resultado muy duro, yo creo que nunca lo había encajado en mi vida, pero no dejan de ser más que 3 puntos y ahora lo que hay que hacer es aprender de lo sucedido. Mira, nosotros cambiamos la estructura en el descanso para intentar buscar un gol y lo que nos viene al minuto, por otro fallo de concentración y por falta de contundencia, nos viene un penalti en contra, que es el 0-3 y acaba con todas tus ilusiones, ¿no? Es que debes saber competir, Gregorio, no se puede jugar en esta categoría sin saber competir. Y mi equipo, yo pensé que sabía competir más de lo que sabe y me han demostrado que hay que seguir trabajando mucho, incidiendo mucho en el aspecto táctico, pero sobre todo hay una cosa que es fundamental, son los rendimientos individuales y ha habido muchísimos rendimientos individuales que no han estado a la altura. El primero, el mío, el primero, el mío, vuelvo a repetir, hay muchísimos rendimientos individuales, que ellos lo saben perfectamente, que no han estado a la altura. Entonces, claro, es complicado ganar un partido así y ya es complicado competir un partido así. Nada, gracias a ti, Gregorio.